Entrando en materia, debido a una neumonía y una oclusión intestinal, el primer actor, don Ignacio López Tarso, tuvo que ser internado de emergencia. ¿Cómo se encuentra don Nacho? En vivo nos enlazamos hasta el hospital con mi compañera Carla Ortega, con el último reporte de la salud de López Tarso. Adelante Carla, buenas tardes. Gustavo, compañeros, muy buenas tardes y afortunadamente soy portadora de muy buenas noticias respecto al estado de salud del señor Ignacio López Tarso, que se encuentra internado desde el día viernes. Justamente estamos a las afueras del hospital, un hospital en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. Y llegó, entró a terapia intensiva, hace unos minutos su hijo Juan Ignacio nos dio, nos compartió su reporte médico. El señor Ignacio López Tarso ya está en terapia intermedia debido a los cuidados que ha tenido, pues por todos los médicos que aquí lo tienen muy consentido. Su estado de salud de esta oclusión absoluta intestinal ha pasado a una media oclusión. Esto quiere decir que ya pasa el alimento por sus intestinos, ya está recibiendo alimento sólido y líquido. Desde el viernes pasado estaba solamente con puro líquido, ahorita ya está con una dieta blanda, muy estricta, pero eso nos compartía Juan Ignacio que lo tiene pues un poquito enojado, de muy mal humor, porque él dice que se siente muy bien. Él ya se quería regresar a su casa con los cuidados pertinentes, pero él ya quería estar en su casa. Respecto a la neumonía, nos compartía hasta la una y media de la tarde, que fue cuando platicamos con Juan Ignacio, él nos decía que estaba oxigenando al 85%. Según los médicos, están esperando a que su oxigenación suba al 90% para entonces ya subirlo a piso. De ser así, el señor Ignacio López Tarso estaría en piso aproximadamente el jueves y pues ya nada más esperaríamos que siga mejorando para una dada de alta. Platicamos con Juan Ignacio y esto fue lo que nos comentó. Gracias. Mi padre tiene todavía una semioclusión intestinal y todavía no sale de su neumonía. Sus signos vitales están bien, pero bajo es todo, satura bajo, presión alta, pulso alto, frecuencia cardíaca alta, pero va a estar bien, está todo canalizado, suero, antibiótico, hoy le dan por primera vez dieta blanda, ha tomado líquida nada más y si su panza me evacúa bien, se hace bien todo, yo espero que el jueves lo den de alta. Está muy bien, está muy lúcido, está con la televisión prendida, me dice que se ha visto 10 veces en la televisión, le pusieron una sonda nasogástrica y eso es muy doloroso, le dolió mucho y no quiso, no la toleró, está un poco molesto por eso, pero ahí va, es un hombre muy fuerte, es un toro, es un verdadero toro de lidia, tiene color, tiene chapitas, sus labios ya no están nada morados, sus piernas no están nada hinchadas, de como llegó ese estómago todo dilatado, duro, 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 era una piedra la panza de mi papá, nada, está muy bien. Yo llegué el jueves en la noche a su casa, a cenar con él y ya estaba con dolor y en la madrugada vomitó, no me fui yo a mi casa, me quedé ahí con él, vomitó como 4 o 5 veces, ahí le llamé a la geriatra, el viernes le hicieron estudios de sangre y de, ¿cómo se llama?, placa torácica y placa estomacal y cuando salieron los resultados, la geriatra dijo, mejor llévenlo, tiene neumonía y tiene una oclusión intestinal y si eso revienta, creo que se llama peritonitis y es muy grave. Qué bueno que no reventó, Carla. Eso es maravilloso y de hecho le preguntábamos a esta parte de la neumonía, que era lo que preocupaba, porque recordemos, Gustavo, compañeros, que en mayo del año pasado el señor Ignacio López Tarso también estuvo hospitalizado debido a una neumonía, afortunadamente su paso por el hospital no fue mayor a cinco días, pero en septiembre del año pasado también fue cuando contrajo la COVID-19. Nos decían que esto no tiene nada que ver, sino más bien es cuestión de la edad avanzada, pero de hecho Juan Ignacio decía que su papá estaba ya con un pie bajo la cama para empezar y retomar sus proyectos profesionales. Tiene pendiente un homenaje en San Luis en los próximos días, tiene también pendiente este regreso a los escenarios que tanto nos había compartido el 15 de enero pasado, que estuvimos presentes en su cumpleaños. Tiene muchísimos proyectos pendientes y dentro de todo eso no está enfermarse y mucho menos estar en un hospital. Así que me da mucho gusto decir que según lo que nos comparte Juan Ignacio, el señor Ignacio López Tarso va mejorando. Oye, amiga, es una gloria que don Ignacio López Tarso, primero, esté vivo, segundo, esté vigente, o sea, tercero, esté tan lúcido, cuarto, algo le tiene que pasar, casi tiene 100 años, o sea, 100 años de desgaste, o sea, no es un nuevo de paquete. De hecho, Gustavo, le preguntaba yo a Juan Ignacio que si ya se había ligado a alguna enfermera, porque como es su costumbre andar de coqueto el señor Ignacio López Tarso, y él decía que parte de su molestia, además de lo incómodo que son los tratamientos, las pastillas, el no estar en su casa, y pues de repente uno que otro dolor que evidentemente tiene, la molestia estaba en que la mayoría de las personas que están a su cuidado son enfermeros hombres, entonces se está esperando a que se dé, a que llegue el jueves para que una vez en piso ya las enfermeras lo empiecen a consentir, como se debe a un primerísimo actor y además una figura súper querida en el medio artístico. Claro, Carla, gracias por tu muy completo reporte. Muy buenas tardes, Carla Ortega, gracias. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Gracias, compañera Carla Ortega, dando una muy buena noticia sobre el estado de salud positivo de don Nacho López Tarso, una gloria. Hoy en la mañana me preguntaban allá con el genio Lucas en Estados Unidos, ¿te acuerdas cuando recitaba López Tarso? ¿Cómo olvidarlo? Claro, caballo, prieto, azabache. Aquellos corridos de la Revolución Mexicana, que le hablaba al caballo prieto, azabache, de una verdadera maravilla López Tarso recitando. Yo así lo conocí, recitando esos poemas revolucionarios del Teatro Blanquita. ¿Te acuerdas cómo hace apenas unos meses que tuvimos un enlace con él? Justo tú le comentabas esos poemas que le escuchaste y él, ¿te acuerdas o se acordarán ustedes, compañeras, que lo dijo en vivo y sin texto ni nada de memoria? A los 98 años, remontarte en un texto que desde hace años él decía no lo había tocado y darle esa intención fue un momento espectacular para nosotros también. Y cuando trabaja no trae el apuntador ni nada, él se aprende sus textos y, bueno, justamente lo decía Carla, el 15 de enero estuvimos ahí con él festejando los 98 años y decía que se echaba su tequilita, que estaba siempre activo, que quería trabajar. En pandemia estuvo también trabajando a través del streaming. Dijo, no sé cómo es eso, pero pónganmelo. Él necesita moverse, así que es una gran noticia que vaya para adelante. Y asistió también al homenaje en Bellas Artes a Silvia Pinal. Se fue molesto porque decía que no escuchaba como él quería. No, pero ahí le dio COVID. Ahí le dio COVID después del homenaje a doña Silvia Pinal. Y don Ignacio, si supiera lo que le hicieron a doña Silvia Pinal, se va a poner más mal. Ustedes que mejor no vea esta parte, al ratito lo vamos a pasar, pero le robaron. Le mandamos muchos besos, que seguramente nos está viendo.